Hay días como hoy que no sabes ni quién eres Días que no puedes, días que te pierdes Y en depresión sientes que mueres Días como hoy que solo ver el espejo te hiere Sientes que pierdes amigos, no existen testigos que lloren tus cantos de requiem Días como hoy, lo siento, nada me motiva Harto de tratar, de pensar, de confiar, de luchar pa' llegar a la cima Días como hoy, descubro que no hay medicina La tranquilidad de mi mente, ni un resucitante que mis ganas y no te reanima Hoy, ya no sé ni en dónde estoy No me importa dónde voy Hoy, siento que olvide quién soy Hoy, solo un día jodido estoy Hay días como hoy que estoy en mi mente encerrado Sin ganas de tragar, sin ganas de mirar a la gente que viene pasando Días como hoy que quiero arrancar el vellejo Al diablo y a moral, también soy animal, no me entiendo, todo es muy complejo Días como hoy que no encuentro la salida Estoy en la oscuridad y debo confesar que maldigo y es como hacia arriba Días como hoy, lo siento porque no me controlo Siento compasión, no tengo una misión, solo quiero en el mundo quedarme solo Hoy, ya no sé ni en dónde estoy Hoy, no me importa dónde voy Hoy, siento que olvide quién soy Hoy, solo un día jodido estoy Oye, esto solo es otra etapa Recuerda que te fortalece si no te mata En días como hoy, encuentre el momento De escuchar el reggae music, pasos de este más contento Prenda la flama hermano, fluya como el viento Solo es un día mal, hoy es tu renacimiento Gracias por ver el video